San Francisco de Quito cumple 487 años de fundación, heredera de una rica historia y cultura que se muestra en cada rincón. Sus calles, plazas, iglesias, tradiciones, leyendas, la identifican y definen como Relicario del Arte en América. La ciudad es reconocida como Quito, luz de América, donde se encendió la llama libertaria en el país y en toda Latinoamérica. La amabilidad de la gente quiteña, la majestuosidad de sus paisajes, su arquitectura colonial e infraestructura moderna hacen que Quito sea la carita de Dios. Quito posee una belleza natural, un encanto artístico, capital iberoamericana de la cultura. Pelerama, conmemora los 487 años de fundación de Quito.